Bien, gracias por darnos la oportunidad de nosotros expresar aquí en torno a nuestro equipo y la preparación. También darles las gracias a cada una de las personas que nos acompañan aquí y los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Bien, a la misma vez también quiero dar las gracias a los patrocinios oficiales que tiene nuestro equipo, el señor Ari Payano, quien es el presidente de Lobos Import y también Miss Castillo Spa, Salón y Spa. La gerente aún no ha llegado de esa empresa, pero son parte de nuestros patrocinadores oficiales, igual que el CIOCO aquí, el regidor, que es parte de nuestra plantilla de patrocinadores. También darles las gracias a Sunray, Hotel El Parque y otras personas que están colaborando para que nuestro equipo salga por la puerta grande. Bien, en lo que tiene que ver ya con la estructuración de nuestro plantel, tenemos algunas adiciones nuevas, talentos jóvenes de nuestro municipio, el cual se le va a dar la oportunidad, combinado ya con los jugadores que se han establecido de una forma u otra dentro del torneo. Bueno, en esta ocasión, el año pasado, nosotros no pudimos contar desde el inicio con nuestro buque insignia, César Alejandro Quesada, mejor conocido como el IUC, porque tenía unos compromisos previos y por tal razón en esa oportunidad no empezó desde el principio. Pero para este evento, sí vamos a contar con él desde el primer día. Son jugadores que prácticamente en esta liga y en otras ligas tienen el título de como refuerzo por su nivel de desempeño dentro del terreno de juego. Así que nosotros invitamos a toda la población a que se den cita a partir del viernes 26 para que disfruten de un buen espectáculo. Que sé que cada uno de los equipos nos hemos venido preparando para eso y yo sé que este torneo será uno de los mejores que se han realizado en lo que tenemos efectuando eventos de esta naturaleza. Digo esto porque, sin lugar a duda, el montar este evento, el montaje de este evento, creo que ha sido uno de los que mayor esfuerzo nos ha costado. Pero, sin embargo, aquí estamos diciendo presente para darle ese espectáculo al público y al pueblo en sentido general que se lo merece. Muchas gracias.